¡Suscríbete! Bien, bien, bien. Aquí andamos de visita aquí en el DF. Oye, estás muy chavo, tienes apenas 19 años, o sea, todavía no es ni mayor de edad en todas partes del mundo y ya tiene una gran colección de canciones, él es cantautor, canta muy bonito, escribe canciones preciosas. ¿Cómo es que empezaste con todo este rollo? Wow, es difícil recordar, pero pues desde chico tengo esta facilidad de escribir, de que esta forma de llenar mi vida con canciones, de poder expresarlas, eso me llenó desde un principio de vida, ¿no? Entonces desde ahí la agarré y bueno, pues ya llevo más o menos como 6 años desde que empecé a escribir y bueno, ya tengo afortunadamente 250 canciones en esos 6 años y bueno, cada vez va madurando un poco más las letras, el tipo de temas que estoy tocando, pero es mi vida, ¿sabes? Es lo mejor que me puede pasar y la mejor forma de expresarme. O sea, 250 canciones, ven nada más, o sea, se dice muy fácil, pero prácticamente no lo es, o sea, se dice fácil, 250 canciones es, ¡ah, órale! Pero es prácticamente a toda una carrera, de toda una vida en 6 años. Sí, fíjate que estaba bien curioso porque hay días que en una semana puedo escribirte 3 canciones, pero hay canciones que me he tardado un mes, dos meses en terminarlas, ¿no? Es depende de la situación en la que esté y luego es como que muy contradictorio a todo esto porque por más de que sienta luego el sentimiento, no lo puedo expresar, hasta que se me va o hasta que ya lo procesé bien, sale, pero luego hay veces que no, no pasa eso, ¿sabes? Está súper chistoso toda esa onda. En cierta parte, hasta podría ser como suerte, justamente ayer empecé a escribir una canción, la terminé en 20 minutos, o sea, fue en 20 minutos. Entonces, es depende de la situación en la que esté y depende de cómo se den las cosas, ¿sabes? Entonces, es súper chistoso toda esta onda de la composición, pero sí tiene su chiste y más que nada transmitir, ¿no? Transmitir lo que en verdad te estás sintiendo. Si lo escribes con esto, esa misma reacción vas a tener con la gente. Es mi teoría. O sea, eso es importante. O sea, finalmente tú estás dando algo de ti mismo, una parte de ti se va en cada canción, pero hablabas que 20 minutos o un mes. O sea, ¿cómo es este proceso para hacer una canción? A mí me gusta mucho platicar con cantautores, con autores, compositores. ¿Cómo es este proceso? O sea, ¿cómo te llega de repente la inspiración? O te sientas un día y dices, a ver, voy a escribir una canción de una mujer hermosa. No, o sea, ¿te llega? ¿Cómo es? Pues, por ejemplo, las últimas canciones que he escrito es de que, no sé, me dejan tarea en la escuela de música y estoy así haciendo escalas y de repente suena algo bueno, ¿no? O sea, ok, me quedo ahí y digo, ok, empiezo a poner los acordes, ok, hago la rítmica y lo que me funciona demasiado, ¿sabes qué es? Washiwashiar. Es algo bien chistoso porque puedo empezar a washiwashiar y ahí encuentro la melodía. Ya después de la melodía digo, ok, esto suena como, no sé, algo triste, ¿no? Esto suena a algo feliz. Entonces ya empiezo a, ok, ¿qué estoy viviendo yo? Ok, estoy, no sé, tengo novia y estoy súper bien. Entonces empiezo a escribir sobre eso. Pero usualmente la mayoría de todas mis canciones son vivencias. Son vivencias, son vivencias. Pero así es, o luego de repente que empiezo a escribir, empiezo a escribir, empiezo a escribir, dejo la letra como una semana y digo, ok, no se me ocurre nada, tomo la letra que escribí hace una semana y le empiezo a poner música. Tengo diferentes maneras, entonces. Ya ven que no es tan, o sea, lleva un proceso, vamos a decirlo que lleva un proceso, cada compositor lleva su forma de hacer la música. Pero a mí me sorprende mucho porque está muy chavo, yo lo conocí hace muchos años y le voy a decir dónde estábamos jugando fútbol. O sea, fíjense nada más, vamos a decir, esta parte es importante porque perdimos un gran futbolista pero ganamos una excelente artista, la verdad. Sí, eso sí, la verdad fue un cambio muy drástico ese porque desde chico tenía la mentalidad de que iba a ser futbolista, mi familia decía que iba a ser futbolista. Porque sí juega bien. Porque sí, bueno, ya no tanto, pero bueno. Pero siempre traje esto de la música, siempre fue así de, ok, sí me la pasaba jugando diario fútbol todos los días, pero siempre en los festivales, entraba en los coros de la escuela, cantaba, empecé a cantar rancheras, fue lo primero que empecé a cantar, Serenata Huasteca, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción de Alejandro Fernández? Como quien pierde una estrella. O sea, entonces, siempre que me subía a un escenario o sentía el aplauso de la gente, me sentía más lleno que tocar un balón, pero no me daba cuenta, ¿no? O sea, ya la familia estaba tan enfocada en mí en ese aspecto, que cuando vi que, pues ya no, mis rodillas ya no me daban, de que no era como el ambiente que yo esperaba en el fútbol, me fui refugiando en la música, y no he sentido más paz que a la hora de escribir y cantar, y no, o sea, no sé, hace poco tuve la oportunidad de presentarme con Jimena Zariñana, le abrí su concierto allá en Playa del Carmen, y la verdad es, era un mundo de gente, y los aplausos, la vibra, tocamos un cover de Jessy Joy, porque tocó una chica con nosotros, y empezaron a corear, y yo me quedo así de, wow, o sea, la vibra que te sueltan las voces, todas esas ondas sonoras que van hacia ti, entonces me quedé con esa espinita de que, ¿cómo quisiera que corearan una rola así? Ajá, entonces, igual hace poco presenté una canción que igual compuse en el guagua, era lo que te comentaba hace ratito, y es una parte donde empiezo a hacer un corito así, súper sencillo, y la gente lo empezó a corear, y dije, no, de aquí soy, o sea, ya quiero más, quiero más, entonces, te digo, fue bastante difícil hacer ese cambio, pero valió la pena. Eso es la parte mágica de toda esta situación, ¿cómo la vida, Néstor, de repente, yo digo que tú no vas buscando las cosas, cuando las sientes, las quieres, la vida te va poniendo las situaciones, esta parte del fútbol, digo, va a ser una anécdota padrísima, digo que perdimos a lo mejor al próximo goleador de la selección nacional, no sé, porque él estaba jugando en tercera división, estabas en tercera división en el Interplaya, o sea, llevaba una carrera, vamos a decirlo, prometedora en cuanto al fútbol, pero la vida te puso en esta situación, y te auguro de verdad mucho, mucho éxito, he tenido yo la oportunidad de escuchar sus canciones, sus composiciones, y de verdad que llegan, o sea, se nota cuando están bien hechas, y cuando están hechas con el corazón, tienen éxito. Sí, así es, eso, eso es lo principal que, bueno, creo que debe hacer todo artista, ¿no?, escribir, es como dejarle un legado al mundo, dejarle, y pues qué más, dejarle algo sincero, algo que en verdad se pueda transmitir, digo, no es que a todo mundo le vaya a gustar, ¿no?, pero al menos va a haber una persona que se va a identificar, y con eso, al menos yo como cantautor, me quedo satisfecho. ¿Qué sigue para Justness? Lo platicábamos hace un momento detrás de cámaras, pero ¿qué sigue para ti? ¿Hasta dónde quieres llegar? Es que tienes, date cuenta de una cosa, o sea, estás muy chavo, estás empezando, llevas una buena carrera, un buen bagaje musical, en cuanto a tus composiciones, o sea, prácticamente estás con todo. ¿Cuál es el futuro de Justness? Pues mira, tengo muchas ganas de que otros cantantes canten mis canciones, que de cualquier forma se den a conocer las canciones, tanto como yo las esté cantando, o no sé, decirle a alguien que la cante, o esa es mi tirada, más que nada, ahorita que mi música suene, sea como sea, pero que suene, que empiece a tomar un poco de fuerza, que la gente empiece a hablar de lo que estoy haciendo, ¿no? No sé, lo único que quiero es que se escuchen, ya lo demás va a ir fluyendo, no sé, viajes, no sé, todo lo que sueña uno, ¿no? Pero lo principal es que empiece a sonar, empiece a sonar y que la gente empiece a conocer. Es que ya lo demás se da solito, o sea, te van a conocer, aparte llegaste, vamos a hablar bien de nuestra estación, llegaste a un excelente lugar, llegaste a Magic Radio MX, y todos te van a conocer, y ¿por qué no nos despedimos con una rolita? ¿Qué te parece? ¿No? Porque aparte, no va a ser la... Este es, los digo a todos, es la primera de muchas entrevistas, y esperemos que en las siguientes entrevistas ya no te pongas payaso así, no, 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 velo con la prensa y tus lentes negros en el aeropuerto, que vas a tener mucho éxito, yo te lo aseguro. Muchas gracias, Fer, y pues muchas gracias por la invitación, es un honor, este, pues básicamente ser mi primera vez en una entrevista, en una radio tan importante, y que igual va empezando, ¿no? Igual que yo, entonces vamos de la mano y cualquier, o sea, espero otra vez la invitación y espero que las cosas para los dos proyectos sean un éxito. Y así va a ser. Bueno, pues amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un placer estar con ustedes, y síganos a través de las redes sociales, arroba Mashup Radio MX, estamos así en Twitter, en todas así nos encuentran, Face, Twitter, también en YouTube, nos van a encontrar de esta forma, en Instagram, ya en todas las redes sociales así nos encuentran. Y escúchenos también en www.mashupradio.mx.com, ahí van a poder encontrar toda la información de cine, radio, televisión, todo, todo está ahí. Tus redes sociales, se nos estaba olvidando, para que te sigan. Ok, ahorita en Facebook estoy como Justness, es mi página oficial, y en YouTube me pueden encontrar como Néstor Soto, ahí me pueden encontrar, y también en Twitter estoy como Justness, Es Y-O-S-H-E-N-S Ahí está, no hay pierde. Y aquí de todas maneras en la descripción del video van a aparecer las redes sociales de mi queridísimo Justness, para que no se lo pierdan por ningún motivo. Ahorita que va empezando, ya, ¿por qué no hacen un club de fans de una vez? Vamos a recomendar por qué no, ¿verdad? Justness, muchísimas gracias. Y los dejamos con esta rolita. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo fue perdiendo su valor Un mundo desapareció y solo el amor Sé que yo me llevo en un instante a su profundo Pero no, no me importó, yo sabía estar En el mismo tiempo, oh, oh, oh En el mismo tiempo, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias, nos vemos bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!